Yo cuando juego, juego a ganador, siempre. Siempre que dirigimos, nosotros queremos salir campeones. Después, te da el cuero, te da el cuero, te da el juego, no te da el juego, pero siempre uno apunta a lo máximo. Después la realidad te marca para que estás. Pero nosotros, por nuestra forma de ser, por nuestra formación como cuerpo técnico y de jugadores, siempre queremos ganar. Donde vayamos, vamos a intentar ganar. En estos torneos cortos tenés mucha más chance que en un torneo largo, porque aún los equipos grandes, sin jugar bien, a la larga, por plantel, por todo, terminan ellos siempre arriba, o casi siempre. Pero en estos torneos cortitos, por ahí en una buena rachita, en un buen sprint final, podés llegar a salir campeón, como les tocó a Rosario.